El Trabagante pasa que no lo veo durmiendo en la hamaca Tu puro de acaso echa en las quince distintas butacas Uch o pica o chupica, muerte toda escalina Como chicle y marcha de mi finca Capra a mi me tinca que no fue tu tinca Si no lo ha copiado, otros te copiaron una puta copia Si de lo que no se apropia en su génesis Eres lindano y usted en el pelo pediculosis Que va a comprar de ti, observe tu déficit A tu cuerpo le falta fritales como comí un niño anorexico Idéntico, bastante lejano de lo auténtico Volate pendejo, macho mi movimiento estétrico Tu panorama ante talento fresco Tu fello mi propósito, frutos verdes carecen de hueco Maldición, formo el sacrilegio Rezarte por locos, no por ser niño regio Soy el fundente, el mismo de antes, de bailemente Hasta mirar veloz y mejor me pongo lente Si va a escuchar esta hueá, deja la puerta a los prejuicios Nadie en sus sanos juicios sería capaz de hacerme un juicio Culpable de la disminución de la población terráquea Rivales caen cuando en sus palabras se atascan en la tráquea Ataque a los que creen que son auténticos Lo de rap una familia está obsoleto como el modelo geocéntrico No es que yo sea gocéntrico, es que acá hay diferencia Soy el vital, mi vivencia, mi influencia Fluye en esta frecuencia a través del torrente sanguíneo Me deslizo como un trineo mientras la rima es de niño Plasmo lo que veo, lo que digo y lo disfruto Te ocúpeme ese odio porque de ese mismo odio me nutro Soy indisoluble, soluto dentro de este movimiento Podría callar asientos, tan solo dame un minuto No soy el mejor, no lo discuto ¿Acaso eso te consuela? He aplastado tanto que al caminar no se me gasta la suela Soy de esos que escriben cuando se desvelan con terrabi y depresión Si la tinta se acaba, se estruja el corazón Soy de dos de frutales, mejor que no retome Pa' venir toma la trea, avisa si no ve un tag de robes Tu cena paga, cada soleto es parte de la plaga Cada escrito un motivo y mis dos pies tu llaga Así me paga, tu boca enjuaga, con palabras vagas No me halaga, el movimiento amaga, pan de traga, traga Apuntando daga, cada rima me embriaga Veneno mal de chaga, si no te des paga Otro hueón que se cayó a la ciénaga Sin ganas de ganar, encandilado por luciérnaga Tu cena paga, cada soleto es parte de la plaga Cada escrito un motivo y mis dos pies tu llaga Así me paga, tu boca enjuaga, con palabras vagas No me halaga, el movimiento amaga, pan de traga, traga Apuntando daga, cada rima me embriaga Veneno mal de chaga, si lo debes pagar Otro hueón que se cayó a la ciénaga Si ganas de ganar, encandilado por luciérnaga Que voy a decirte que de Si ganas de ganar, encandilado por luciérnaga Que dices, luciérnaga Diciérnaga Gracias.